Estados Unidos es un país que, como nosotros, se reserva el derecho de admitir o no a alguien. Primero, en nombre del pueblo hondureño yo agradezco que casi por 14 veces se nos ha prorrogado el TPS para nuestros compatriotas. La decisión es propia de Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer la solicitud, ya se ha venido documentando, se ha venido haciendo también el lobby, es decir, hablando con diferentes actores, porque no solamente le corresponde a Homeland Security, que es la oficina que dirige el secretario Kelly, le corresponde también tomar esa decisión en parte al Departamento de Estado, el Congreso, entre otros entes del gobierno norteamericano.